y como recogidito. Bien, bien, bien. Está todo bien, qué bueno. Mire, a veces uno ve video en las redes. Antes de que siga, la Liga de Profesionales, ¿qué usted le llama? La Liga de Campeones. La Liga de Campeones. Es un torneo que tenemos que dura tres meses. En el Samé, va caminando bien. Sí, van tres jornadas. Me cuentan que la asistencia está siendo buena, pero que la calidad del torneo está superior. Sí, mañana continúa la jornada cuatro, con dos partidos desde las seis y media. Si usted puede ir, vaya. Y si no, pues lo ve en YouTube, la Liga World. Para que se entreguen todo. En YouTube se transmite por la Liga World. Claro, transmite, claro. Para el mundo completo, claro. Entonces, mañana continúa a las seis y treinta de la tarde. Desde las seis y treinta de la mañana. Primer partido. Primer partido y el otro a las ocho. En la cancha del Samé. En el Club Samé. Felicidades. Vamos ahora a lo que viene. Mire, usted a veces ve videos en las redes. Sí. Y nos preguntan, ¿cómo ocurrió eso, el accidente? Miren un ejemplo de este, este accidente, ¿cómo ocurrió en Mao? Dele play al número dos de una vez. Mire. Eso fue en Mao. Mire allá en la esquina, usted verá. A veces uno se pregunta, ¿y cómo ocurrió? Verá. Mire cómo viene ahí. Vea. ¿Cómo? Mire. Ay, Santi. ¿Tú lo vio bien? Sí, sí. Repítalo. Sí, sí. Gracias a Dios, el conductor, no le pasó nada. Ay, pero qué bueno. Bendito sea Dios. Pero a veces uno ve esos accidentes y si, ¿cómo ese carro se puso de esa forma? Vamos al segundo video de hoy. Y no iba tan rápido. Mire lo que pasó con este, este pillo. Ajá. En. ¿De dónde es ese pillo? En Loma de Cabrera. Loma de Cabrera, la tierra del machismo. Resulta que está acabando por todas estas casas. Ajá. Y el dueño lo encontró en su balcón. Ah, cuadro. Vamos a darle play, por favor. Dele play. No. Y cómo te entra? Blanco. Y qué tú hacía la vida, yo ya llegué ahora mismo. Ay, dudame. ¿Eh? Que eso cuando te vean las pruebas, si yo se lo mato. Eso lo que está haciendo, deje para hacerlo. Ya, ya. Ya no me lo papá, ya no me lo papá veas. Me lo llamo, güey. Ya, ya me lo llamo. 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 Ya, me lo llamo. Y en la puerta, vas a tener que hacer algo. Ah, no me lo llamo. 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 No están cansadas. Lo que yo le di el otro día. Es la desesperación. Que no graben. Pero espérese, porque lo que pasa es lo siguiente. No graben. No, espérese. Escucha lo que dijo Grisel. No graben. Yo estoy de acuerdo con Grisel en parte, pero mire qué ocurre. La desesperación de la gente es número uno. Y número dos. Pero la abuela protegiéndolo. Pero espérese. No, es que las madres son madres. Mire qué es lo que pasa. La desesperación de la gente. Además, la indignación. Y ese señor luego, porque yo pienso que muchos lo hacen. Para protección. Miren lo que pasó. Lo encontré en el barrio. Porque pueden decir que él quería matarlo en otro lugar. Y meterle caza al muchacho. Exacto. Entonces, ¿qué hace él? Todos lo conocen en el barrio. Sí, pero en la justicia. Recuérdese que en justicia todo hay que probarlo. La justicia y justicia. Cuando quieran venir quizás a hacerle cosas al muchacho. Él dice, no, miren. Aquí está la prueba. Ese fue ese señor. Ese es él o no es él. La justicia. Metido en el balcón de mi casa. Robando. Todo el mundo lo conoce allá. Yo no lo maté. Porque es un hombre de clima. La justicia y injusticia. ¿Eh? Porque termina perjudiciado el afectado. Bueno, pero de todas maneras. Mire este final. No lo mató. Dígame usted si fue final feliz. O final triste. Vamos a darle play, por favor. Yo creo que usted me diga. Usted fue una persona. Estaba echando combustible. Echando combustible. Llegaron unos pillos. Ajá. Ajá. ¿Por qué se mandó? Ah, ya lo hay. Me dicen que ocurrió en México. Ajá. No fue aquí. ¿Eh? Para que esté claro. Eso no fue aquí. Mire. ¿Cómo fue la cosa? Este. El hombre le disparó. El que estaba echando combustible. El señor del carro estaba echando combustible. Claro. Y llegaron unos. El otro llegó en el motor. Unos malhechores. Sí. A robarle. A robarle. Y él lo terminó con un final feliz en México. No ocurrió aquí. Mire, ¿qué procede en este caso? Este joven con el otro. Déjalo ahí. No le dé sonido. Este joven que acudió a un destacamento de la policía. Ajá. Y dijo él que lo coloquen bajo arresto. Que lo coloquen. Él voluntariamente. Tránquenme. Porque está incómodo. Y no quiere estar más en las calles. Vamos a escuchar lo que él dijo. Vamos a escuchar. ¿Usted es un caso insólito? No sé. Me siento así. Sí, cómodo, inquieto, real. No sé por qué. Pero me siento incómodo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Joel. ¿Y de dónde tú eres? ¿De qué barrio? De Punta de Garza. ¿De Punta de Garza? Sí. ¿Entonces a qué tú viniste a la policía? De San Maralizas. Vine aquí para que me tranquen. ¿Tú quieres que te metan preso? Sí. ¿Pero por qué? Porque me siento incómodo. Explíquemos. No, dígame usted que procede ante la justicia. ¿Qué usted dice? Ante la justicia, ¿qué procede? ¿Qué van a hacer? ¿Lo detienen? Seguro mandarlo a un médico. Porque el señor no está bien. Porque quién va a ir. Bueno, estamos en el segmento de Jo Fabián Junior, que se sepa. Esto es de las redes sociales y eso, que se pase en el programa. Lo van a mandar a donde un médico especialista para que lo examine. Porque quién va a ir de PEN. Ya usted continúa. Venga, señores, señores, tranquenme que estoy listo. No, yo no, yo no, yo no. Yo pienso que es eso. Tratamiento médico, a ver qué está pasando. Ese es otro pillo que está por ahí. Ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Un alegado intento de secuestro en un vehículo que se desconocen las informaciones. Dele sonido, por favor. Estaban, metieron un señor en el baúl ahí del vehículo. Metieron un señor en el baúl. Que se ha hecho viral este video en Samana. Y todavía no hemos recibido más información con relación al caso. Atención, Policía Nacional. Si hay informaciones, que nos las manden. Esto fue anoche en Samana. Entraron un hombre en un baúl. Entraron un señor en el baúl. O sea, eso es algo grave. Es como un intento de secuestro. Bueno, sí, aparentemente. Sí, aparentemente. Pero mire, mire. Pero no cabe el hombre ahí, parece. Ay, Dios mío. No, pero no se ría tú, usted. ¿Quién se está riendo? Él, se camarógrafo. No, no, no. Eso da pena. No se está riendo. Bueno. Vámonos con el otro. El siete. ¿Qué iba a caminar? No, míralo ahí. Mire. Después vienen los famosos a defenderlo. Mira, qué sencillo. Mire. Ay, ay, ay. ¿Por qué le quieres romper el video? Ah, ¿por qué? Porque usted sabe que yo lo que soy periodista no adivino. Ah, buena pregunta. ¿Cómo fue? El otro, la policía. Entonces este señor viene, coge una piedra y se la tira al video. O sea, como un festival. Después vienen las personas a defenderlo. A defender los derechos humanos. Y los famosos a defenderlo. Ah, no. ¿Usted es de los famosos? No, no, no. Escúcheme. Usted es famoso. No, no soy famoso, nada. Usted es famoso. Además, yo no apoyo. Eso es una vagabundería. Una vagabundería. Una buena pela. Miren lo que pasó. Trancando y botando la llave. Y que compre el vidrio. No, eso mucho. Mire, mire este accidente. Se le fueron los frenos a este camión en Valverde. Ay, ay, ay. Miren. ¿Y no hay emergencia? ¿No hay nada? Bueno, si se le fueron, no había nada. ¿Y cómo el dios reversa entonces? ¿O era una cuesta? Mire, le estaba dando para atrás para eso. Entonces, cuando le dio a frenar. Mire, mire cómo se salvó el motorista que venía ahí. Dios mío. Mire. Bueno, eso fue que los Lakers ganaron ayer. Casi firma con Los Ángeles Lakers. En Barrio Nuevo, Esperanza, Valverde. Barrio Nuevo, en Valverde, Mau. Mire, si usted quiere ver todos estos videos, que ya lo colgué desde ayer en el grupo que tenemos en Telegram, vaya a mi Instagram. Puede entrar al enlace que está ahí para que entre al grupo que enviamos todas las informaciones. Completas. Sí, completas y los videos enteros. Ya somos más de 20 mil en los grupos. Wow, pues hay mucha gente ahí. En los grupos de WhatsApp y Telegram. Bueno. Mire lo que pasó. A este señor le dijeron que moviera el... Ah, ok, de la MED. Déjelo ahí. Esto fue en Santiago. Déjelo ahí, déjelo ahí. Sabe que hay muchos inconvenientes, muchas veces con los... Agentes. Los agentes de la DGC. A MED. Yo le digo a MED todavía. Porque mucha gente no queremos respetar la ley. Diga eso también. Pero déjeme hablar. Que queremos ponernos por encima de la ley. Diga eso. Justicia, espérese. Mire. Entonces, yo quiero que usted me diga en este cortito video, porque ese es el ching que hay, como le dije. Si la autoridad no tiene una cámara para grabar, muchas veces van a ser las autoridades y las afectadas. Mire lo que pasó en Santiago. Dele play a este video. Mire lo que hizo este agente de la DGC. Mire. Le tumbó el celular. Dele. Tiene sonido, por favor. Una galleta del celular. ¿Por qué la dio? Ah, te ve. Entonces, no, no. Espérese, espérese. Yo pienso que fue un exceso de la gente de la mesa. Yo pienso eso. Ahora, habría que ver qué sucedió. Pero no hay justificación. Yo no estoy justificando, pero usted tiene que ver, porque espérese. Y si el señor le tiró un golpe a él y no lo grabaron. Porque eso hay que verlo. Por eso me gusta el arte. Hay procedimientos para usted detener a una persona. Sí, pero por eso me gusta. Macana, pero no tomar el celular. Déjame decirle. Somos seres humanos. Claro. Y Bad Bunny. Y Bad Bunny también. Y Bad Bunny también. El señor decía, perdona, 70 veces 7. Hay que ver qué se produjo antes de que quizás no lo grabaron. Porque muchas veces uno pierde los estribos. Yo no estoy justificando. Lo primero que dije fue, pienso que no debió actuar así. El agente de... Vámonos con el otro vídeo. Claro, vámonos con el otro vídeo. Número 10. Mire lo que pasó. Este señor. Dele pausa y espérese. Dele pausa para explicarlo. Deme el tiempo de la sección. Ay, Dios mío. Hay tiempo. Mire. Se quedó para mañana. Este señor de la derecha le dijo a él. Bueno, a la izquierda para ustedes. Sí. Le dijo, por favor, mueve el vehículo para yo poder ponerme acá. Y mire lo que pasó luego. Dele play. Mire este show. Él se dejó dar. Ajá, Grisel, dos para uno, Grisel. Lo que hay que cogerlo suave. Muévase. Vámonos con el otro. El 11. ¿Cuál es que va? El 11. Dame tiempo finito. Mírenlo, mire este. Hay tiempo. Miren lo que pasa. A ver, ¿ahora qué es? Quedan dos minutos. A este señor. Mira, vamos a explicar este caso. ¿O lo dejamos aquí? Para que usted le dé tiempo para el otro. Sí, porque Grisel se está ubicando ya que tenemos una nota. Ok, pues mire, déjelo aquí. Tenemos una nota muy importante. Venga, venga, baje aquí. No da tiempo. Ah, no da tiempo. Bueno, mañana va la nota. Ok, no hay problema. Ponga el video para yo explicarlo. Este joven, las autoridades de Estados Unidos lo mandaron a detenerse. Sospecha lo que sea. Si usted lo manda a detenerse. Póngale el sonido bajito. Mire el proceso que él no se quiso detener. Dele un poquito de sonido, por favor. No, de la, de la, el del video, por favor. Tiene sonido, hay que no le escucho. No se oye nada aquí. ¡Helpme, por favor! Mire. ¡Helpme, por favor! No, por favor, ¡helpme! Él no se quería detener. ¡Helpme, por favor! Le pusieron, le dieron el corrientazo ese. Que ellos dieron. Sí, sí, sí. Y el joven, cuatro horas después, murió en el hospital. El corazón. No sé qué fue. Pero, hay una demandita para las autoridades de 50 millones de dólares. Sí, sí, sí. Delicado. Pero tenían rato diciéndole a ese señor, párese, estés quieto. Ahí él no hacía caso. ¿Usted entiende? ¿Qué se hace en eso? Usted tiene que hacerle atención a lo que dicen las autoridades. Correcto. Míralo ahí como le pusieron. Enemigo para toda la vida. Murió cuatro horas después. 50 millones de dólares de demanda para los policías. Eso va a la justicia, ahora hay que ver. A la justicia. Hay otro video. Porque se haría autosia a ver de qué murió la persona. Muchas veces los adictos hacen como tiene efecto. Y ya que ve, quizás no fue efecto del corrientazo. Porque esa corriente no mata. Mire, vámonos ahí. Ese es el final ya. Ese es el final. ¿En qué quedamos? El de la guagua no dijo nada. Repítalo, mire esto. Un aparente roce de vehículos. Se desmontó el pana. El de la guagua, tranquilito, no dijo nada. Mire, ¿qué es lo que él tiene en la mano, Grisel? Una pistola. Nos fuimos. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, a las 11.30. Gracias, Fabián Yuli.